DS6-120 doble tracción en la adaptación con un rodado esparraguero, nodero el cual le permite al tractor tener una opción más de la versatilidad que tiene dado que es un semi alto despeje un alto despeje en doble tracción esta es una ventaja porque el tractor tiene más uso el rodado que trae original le permite para trabajos en labranza y este rodado es más especializado, le permite precisamente trabajar en fumigaciones en fertilizaciones en cultivos donde esté el desarrollo de la planta arriba de 60-70 centímetros sin dañarla el productor cuando quiera lo va a usar con el rodado con el rodado tradicional 18-438-1498 para labranza para preparación y cuando lo requiera lo puede usar con este rodado para sembrar cultivar fertilizar para todo tipo de trabajo esa es la adaptabilidad New Holland New Holland totalmente adaptable ahí está abierto a 2 metros este tractor ya se vendió un cliente que tiene espárragos y otro tipo de hortalizas es el agraciado productor que se va a llevar esta máquina TV S6 120 cabina doble tracción 120 caballos la transmisión de 8 cambios inversor hidráulico 100% mecánico 100% mecánico hecho en México una gran opción con la familia TS6 se le puede hacer estas adaptaciones saludos desde Ciudad Constitución Baja California Sur aplausos y